¿Qué tal la raza borracha de esta noche? ¡Arriba los borrachos! Todos los papáres. Las mujeres son marcas como son, ¿verdad? ¡Qué barba! Este Diego, papáres, estrenó el video oficial de esta canción que vamos a hacer esta bonita noche, papáre. Para que lo sigan viendo el video también. Para que lo sigan reproduciendo, lo sigan pidiendo, si es una radio favorita. Esto no vale decirme de la casa de Monterrey, papáre. Tiene que decirle con sentimiento, así como yo. Fíjense nomás. ¿Qué andas sufriendo por amor, papáre? Estas sufriendo por amor de esta noche. Dice. Dice. Quiero que tú sepas. Que ya no te quiero. Voy a ser un borracho. Me acordar de mi cuero. Quiero que tú sepas. Quiero que tú sepas. No te quiero. Que ya no te quiero. No te quiero. Que es tan borracho. Y yo, recordarte puedo, fuiste un pasatiempo, algo no importa, y yo, recordarte puedo, fuiste un pasatiempo, algo no importa, y yo, recordarte puedo, fuiste un pasatiempo, algo no importa, y yo, recordarte puedo, fuiste un pasatiempo, algo no importa, y yo, recordarte puedo, fuiste un pasatiempo, algo no importa, Me deseas el amor y la chiquitita De la isla blanca no sabemos creer Quisiera gritar y dar en la barata La vida me desea hacer mucho No me deseas el amor y la chiquitita De la isla blanca no sabemos creer No me deseas el amor y la chiquitita De la isla blanca no sabemos creer No me deseas el amor y la chiquitita De la isla blanca no sabemos creer No me deseas el amor y la chiquitita De la isla blanca no sabemos creer De la isla blanca no sabemos creer No me deseas el amor y la chiquitita